Comenzó este viaje hacia la simplicidad con pequeños cambios que, a primera vista, podrían pasar desapercibidos para muchos, pero que para ella representaban un cambio monumental. La primera medida fue instaurar un ritual matutino tranquilo. En lugar de dejarse llevar por la vorágine de la mañana y sumergirse de inmediato en la lista interminable de tareas pendientes, Ana decidió otorgarse unos minutos adicionales cada amanecer. Estos minutos adicionales se convirtieron en un regalo para ella misma, un espacio sagrado antes del bullicio del día. El núcleo de este nuevo ritual era sencillo pero profundo, disfrutar de una taza de té caliente, sin distracciones. Ana se sumergía en la experiencia, sintiendo el calor reconfortante de la taza entre sus manos, inhalando el aroma relajante y saboreando cada sorbo con plena conciencia. Esta simple pausa se volvió mucho más que una rutina matutina, se convirtió en un acto de autoamor y un momento para reconectar consigo misma antes de enfrentar el mundo exterior. En esos minutos tranquilos, Ana encontró un refugio, una oportunidad para centrarse y prepararse mentalmente para el día que tenía por delante. Con el tiempo, este pequeño cambio comenzó a tejerse en la estructura de su vida diaria. La taza de té se convirtió en un faro de serenidad en medio del ajetreo cotidiano. Ana descubrió que este acto simple no solo le brindaba una pausa física, sino que también nutría su bienestar emocional. Le proporcionaba un espacio para respirar, para ser consciente del presente y para cultivar una conexión más profunda consigo misma. Con el tiempo, Ana experimentó una transformación sutil pero profundamente significativa en su vida gracias a la rutina de la taza de té. Lo que comenzó como un simple acto de dedicar unos minutos cada mañana para disfrutar de un té caliente se convirtió en un oasis de serenidad en medio del ajetreo cotidiano. La taza de té no solo se convirtió en un objeto cotidiano, se transformó en un símbolo de paz y conexión consigo misma. Ana descubrió el arte de saborear cada sorbo, permitiéndose disfrutar plenamente del proceso, desde el calor reconfortante que sentía en sus manos hasta el aroma tranquilizador que llenaba su espacio. Este acto, en apariencia simple, se convirtió en un ritual significativo que no solo nutría su cuerpo con el té caliente, sino que también nutría su alma con un sentido renovado de calma y presencia. El encanto de lo cotidiano. Ana, una mujer enérgica y comprometida, siempre se había esforzado al máximo en cada faceta de su vida. Como profesional dedicada, asumía una carga de responsabilidades laborales significativas. Además, su compromiso con su familia era innegable, era una madre devota y una compañera cariñosa. Sin embargo, esta dedicación inquebrantable la sumergía en un constante estado de agitación. Su vida cotidiana estaba saturada de un sinfín de tareas y obligaciones. Desde los desafíos del trabajo hasta la gestión del hogar y las actividades de sus hijos, Ana se encontraba en una maraña ininterrumpida de demandas. A pesar de su capacidad para manejar múltiples roles, empezó a notar una sensación creciente de desconexión con algo esencial en su vida. A medida que el ritmo frenético se apoderaba de sus días, Ana comenzó a reflexionar sobre la calidad de su existencia. A pesar de estar siempre ocupada y cumplir con sus responsabilidades, la sensación de que algo crucial se escapaba de su vida la perseguía. La esencia misma de su ser parecía disolverse en el torbellino de obligaciones. La agitación constante estaba dejando huellas en su bienestar emocional y físico. No había tiempo para la reflexión tranquila ni para apreciar los momentos más simples. Ana estaba perdiendo la conexión con ella misma y con las pequeñas alegrías que solía disfrutar. Fue en esos momentos de introspección que Ana tomó una decisión audaz, simplificar su vida. Reconociendo que la abundancia de compromisos estaba dejándola agotada y descontenta, decidió repensar su enfoque hacia la vida diaria. Este fue el comienzo de su viaje hacia la simplicidad, un viaje destinado a recuperar lo esencial y redescubrir la felicidad en los detalles cotidianos. Este punto de inflexión marcó el inicio de una nueva fase en la vida de Ana, donde la simplicidad se convirtió en una clave para recuperar el equilibrio y la satisfacción. Este proceso no solo afectó sus acciones externas, sino que también desencadenó una transformación interna, llevándola hacia una búsqueda consciente de la felicidad en la simplicidad. Un día, Ana se detuvo a reflexionar sobre la dirección de su vida. Fue un momento de introspección que se convirtió en el catalizador de un cambio fundamental. Con una claridad recién descubierta, Ana tomó la decisión valiente de simplificar su existencia, convencida de que la felicidad podría estar más cerca de lo que imaginaba. Esta práctica no se limitó solo a las mañanas, sus beneficios se extendieron a otras áreas de la vida de Ana. La nueva apreciación por los pequeños detalles se volvió como un par de lentes que le permitían ver la belleza que antes pasaba desapercibida. Ana empezó a notar la magia en lo cotidiano, las risas contagiosas de sus hijos que, en medio de las ocupaciones, le regalaban momentos de alegría. El sol que se filtraba por la ventana de la cocina, pintando con su luz cálida las mañanas, incluso el sonido relajante de la lluvia contra el tejado, que antes podía haber sido percibido como una molestia, ahora se convertía en una sinfonía suave y reconfortante. La práctica de disfrutar de su taza de té se convirtió en un recordatorio constante de que la felicidad no reside solo en los momentos extraordinarios, sino también en la apreciación de los momentos ordinarios con una atención plena. Ana se dio cuenta de que al ralentizar y enfocarse en lo que tenía frente a ella, podía encontrar una riqueza de belleza y gratitud en su vida diaria. Así, la taza de té se convirtió en un faro de serenidad que guiaba a Ana a través de sus días, recordándole la importancia de encontrar la belleza en lo simple y la dicha en los pequeños detalles de la vida. La transformación de Ana no se limitó a una mejora en su rutina diaria, fue un cambio profundo que se reflejó en su disposición general hacia la vida. Lo que comenzó como pequeños cambios prácticos en su día a día se convirtió en una filosofía de vida que transformó su enfoque y su perspectiva. Los pequeños momentos de tranquilidad que Ana encontró al disfrutar de su taza de té se extendieron más allá de las mañanas. Se convirtieron en un recordatorio constante de la belleza que se encuentra en lo simple, una invitación a mirar más allá de la superficie y encontrar alegría en los detalles más pequeños. Con el tiempo, Ana desarrolló una apertura hacia la simplicidad que permeó cada aspecto de su vida. Comenzó a notar que al abrazar el encanto de lo cotidiano, se abría a un mundo de felicidad que residía en la simplicidad misma. Esta filosofía no solo influyó en la forma en que enfrentaba su rutina diaria, sino que también afectó su enfoque hacia los desafíos, las relaciones y las oportunidades. Los cambios que Ana introdujo en su vida, aparentemente insignificantes para muchos, se convirtieron en catalizadores para una transformación más profunda. Descubrió que la clave para una vida plena no radicaba en la acumulación de cosas materiales o en la constante búsqueda de lo extraordinario, sino en la capacidad de encontrar dicha en los momentos comunes y en la gratitud por las pequeñas bendiciones diarias. La filosofía de Ana se volvió contagiosa, influenciando a aquellos que la rodeaban. Sus amigos y familiares notaron su cambio de actitud, su mayor serenidad y su capacidad para encontrar alegría en las cosas más simples. Ana se convirtió en un faro de inspiración para quienes buscaban una conexión más profunda con la esencia de la vida. Así, la taza de té se convirtió en un símbolo de una transformación más grande y en una herramienta que recordaba a Ana la importancia de abrazar la simplicidad en todas las áreas de su vida. Descubrió que al hacerlo, no solo encontró un escape de la agitación diaria, sino que también abrió las puertas a un mundo de felicidad que residía en los detalles más simples de la vida. Con el tiempo, la transformación de Ana se volvió una fuente de inspiración. Decidió compartir su viaje hacia la simplicidad a través de un canal en línea, convirtiendo la taza de té en el símbolo de su mensaje. La comunidad creció, personas de todo el mundo se unieron, encontrando consuelo y aliento en las palabras de Ana. Su historia no solo cerró un capítulo de transformación personal, sino que también abrió una cadena de cambios positivos. La valentía de Ana no solo la llevó a encontrar la felicidad en lo simple, sino que también la compartió con el mundo, dejando un legado de paz, inspiración y gratitud. Mientras disfrutamos de un último sorbo imaginario de té caliente, cerramos este capítulo de la historia de Ana, agradecidos por las lecciones aprendidas y emocionados por el impacto que una pequeña taza de té pudo tener en la vida de muchos. La simplicidad se convirtió en una fuerza poderosa para el bien, demostrando que en los detalles cotidianos encontramos la verdadera alegría y significado en la vida.